La estrategia de Santoro tiene atada de manos a Bárbara Tendrán que cumplir con un par de condiciones, o de lo contrario no habrá trato Eduardo descubre quién quiere acabar con él ¿Y ese fulano? Se llama Artenio Bravo La ausencia de Aurora inquieta a la hiena ¿Dónde está Aurora? Necesito saberlo También busca a la única persona que podría ayudarlo Solo espero que me digas algo que me permita seguir hablando contigo Tuve que huir porque Bárbara Greco quería acabar con mi vida La confianza que Fernanda le tiene a Franco no es bien vista Me parece extraño que confíes tanto en una persona que escasamente conoces Bárbara y Fernanda comienzan una batalla no declarada en el Maratón Clásica Sábado, solo en Telenovelas